que ha despertado los corazones solidarios de todos los argentinos y Crespo no quedó exento de todo esto, hablamos de los incendios en corrientes, de las graves consecuencias, gravísimas consecuencias que ha tenido en la faz productiva, en la faz ambiental, en los ecosistemas, los animales precisamente también y por ese tema estamos aquí con gente amiga. Martín Eiffel, gracias por venir. Natalia Frank, también bienvenidos. Bueno Mauri, muchas gracias por brindarnos este espacio para agradecerte y agradecer a toda la gente de Crespo que nos ha dado una mano con el tema de la colecta. Exactamente. Vosemos por parte, a ver, ¿cómo surge y qué camino, qué fin tiene la colecta que ustedes llevaron adelante? Surgió el fin de semana viendo todo lo que estaba pasando, como comenté, como es de público conocimiento lo que estaba pasando, decidimos con ella armar algo que empezó por estados de WhatsApp y estados de Instagram solicitando que si alguien quería donar algo que lo podía traer a nuestro domicilio y nosotros lo llevábamos a Paraná. Fue a Paraná el lugar porque habíamos hablado con este grupo de veterinarios que viaja el sábado a Corrientes, les preguntamos a ellos primero si nos daban el ok, si se podía acá en Crespo hacer un lugar de almacenamiento, digamos, de recolección, nos dijeron que sí, que le metamos pata nomás, que hacía mucha falta y así empezamos, Mauri, y nada, nos fue súper, súper bien. Sí, muy buena respuesta, Hugo. Las donaciones, ¿en qué consistieron? Los elementos que se fueron acercando. Claro, nosotros pedíamos siempre elementos de uso veterinario, desde algodón, gasa, cremas, medicamentos, cremas cicatrizantes, suero, bidones de agua también, alimento, y así a medida que iban pasando los días, en lo que fue lunes, martes y miércoles, gente se iba comunicando con nosotros porque esto se iba haciendo cada vez más masivo y ya nos agregaban cosas a la lista y nosotros siempre dentro de cómo nos estábamos manejando con estados de WhatsApp e Instagram íbamos pidiendo y así fuimos cada vez recolectando más. Natalia, y de cierto modo también se habrán visto por allí superados por la respuesta de la gente, por lo que nos comentaban fuera de cámara, ¿no? Sí, 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 la verdad que fue impresionante. Lo más lindo fue cuando empezaron a avisar que tenían alimento, que tenían fardos, que pasemos por su casa mientras íbamos a Paraná, parábamos y buscábamos del campo. Así que re bien. Hubo donaciones en efectivo, eso también lo tenemos que decir, que ya les demostramos lo que se compró. Nosotros queríamos hacer esto, Mauri, o sea, de forma transparente, mostrar que esto es el único fin, digamos, es solidario. Si se puede, déjame decirte que recaudamos un total en dos días de 20.500 pesos, que con eso compramos dos bolsas de 40 kilos cada una de avena, se compraron dos bolsas de maíz quebrado y compramos 500 kilos de alimento invernado. Eso pedimos factura y a cada persona que hizo una contribución económica le mostramos el detalle como para dejar en claro de que no nos quedamos con nada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y algunas donaciones ya fueron enviadas o cómo está esa situación? Te cuento, nosotros el día de ayer viajamos a Paraná, a las 5 y 20 salimos de acá, pasamos por María Luisa, juntamos 10 fardos más, le erramos de campo, nos metimos en otro, salió el dueño del campo, ya le jequeamos también. Ya le comentamos y ya nos donó también. Nos donó también, ahí te das cuenta que la gente es muy solidaria, después fuimos al campo de Javier Roscov, lo nombro porque aparte de haber donado, también hoy hizo un lugar, un centro de acopio, porque él tiene mucho espacio en el campo y juntó un montón de alimentos, juntó fardo, juntó rollo. Sí, así que todos los que estén ahí en la zona de Aldea Protestante y María Luisa, él vendría a ser el lugar de acopio, la casa de él. Claro, claro. Lo que pasa también es que uno entiende, solidarios es la sociedad en sí cuando ven estas imágenes, pero la gente de campo como que se debe sentir también involucrada más aún porque han sido campos arrasados completamente que tienen que arrancar de cero y se deben poner en el lugar del otro también, ¿no? De lo que necesitan y lo que es necesario como para tratar de afrontar de alguna manera esta situación. Se sigue la colecta, ¿no? Se siguen recibiendo de alimentos. Nosotros hoy a la mañana seguimos recolectando, seguimos juntando donaciones de todo tipo, nos llevaron medicamentos, nos llevaron ropa, nos llevaron algodón, telas, sábanas, seguimos juntando, botas, linternas, de todo. Lo más lindo es que hoy a la tarde seguimos sumando cada vez más alimento, nos llamó también, déjame nombrarlo, Mauri, nos llamó Gabriel Gert, que él está en Aldea Protestante, él también puso su campo como lugar de acopio, toda la zona de Aldea Protestante, le empezó a donar, juntamos, a las 6 de la tarde terminé de hablar con él, juntamos 25 fardos y 15 rollos, y más sumado a lo que va juntando Javier también en María Luisa, tenemos un montón de alimento que va a ser enviado a corriente cuando logremos llenar el carretón. Nosotros estuvimos averiguando, en un carretón entran alrededor de 24 rollos, así que... Ese también es uno de los pedidos que queramos hacer, ¿carretones o algo para...? Para poder transportar los rollos. Eso es lo que estamos por hoy necesitando. Eso es lo que estamos necesitando. Vos pensás, Mauri, que lo que más falta es alimento, todo se quemó, yo hoy a la mañana te decía fuera de cámara, hablé con un veterinario que está en Alviar, y realmente la situación es caótica, los animales no tienen nada para comer. Él es un productor muy chiquito, él es el encargado de repartir en la zona Alviar a cada veterinario, él le hace la... Sí, a cada productor chico, digamos. Él reparte las donaciones y hoy a la mañana no había recibido ningún llamado, nos movimos, hablamos a donde teníamos que hablar, y hoy a la tarde le hablamos y ya estaba contento, ya había recibido una respuesta, así que la próxima donación que hagamos de rollos y de fardos, vamos a buscar un buen punto para que llegue a corrientes, digamos. Exacto. Ahí vemos algunas de las imágenes, mientras vos dialogabas, de lo que es la colecta, y bueno, también de la cantidad de gente que se va sumando, ¿no? Sí. Uno puede tener la iniciativa, puede ser el coordinador, pero también hay, de a poco, como que se van involucrando muchos más. ¿Qué más tenemos que agradecer? Porque tenemos ahí un listado y es importante también resaltar por allí quienes están colaborando. Nosotros trabajamos, llamémosle en conjunto con Zulma Cuasolo, si no me equivoco, estuvo hoy más temprano. Con ella se estuvo comunicando gente de Veterinarios en Acción, que está coordinado por Paula Ponce, que es una enfermera. Ellos se dedican a lo que es faula silvestre y animales de gran porte. Y también está trabajando con la gente de la Fundación Mapac. Tengo todo anotado, Mauri, porque fueron muchos llamados hoy y no me quiero olvidar de nadie. Así que ella va a estar recibiendo, más que nada, todas las donaciones pequeñas. Lo hablé con ella, más o menos nos organizamos. Y nosotros vamos a hacer todo lo que sea alimento. Nosotros nos pusimos ese objetivo de tratar de mandar alimento a Corrientes. Así que te vuelvo a pedir, si logramos conseguir un medio de transporte para llevar los 24 rollos, sería buenísimo. ¿Qué número de teléfonos tenemos para que la gente se comunique? Los teléfonos de ustedes. Despacio nombrarlos para que vayan tomando. Bueno, yo te paso primero el mío. Mi número es 0343-155-068-403. Ese es el número mío. Nosotros, te repito mi dirección, estamos en calle Amdam, 448 de acá de la localidad de Crespo. Bien. Y Natalia, ¿con vos también se comunican por WhatsApp? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu número? Bueno, 343-507-8080. Perfecto, perfecto. Hay que destacar el hecho también de mantener esta colecta, lo que hacen ustedes, lo que están haciendo también otra gente en la ciudad, porque hoy en día consumimos información y los medios se van cambiando continuamente de acuerdo a la importancia de la información. Obviamente que a partir de hoy el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia acapara todo. Por eso es importante mantener esta línea solidaria porque va a pasar mucho tiempo hasta que salga adelante cada productor a recuperar lo que sea productivamente o lo mismo los animales que no tienen para comer. Nosotros, sí, tal cual, tenés razón. Nosotros ayer salimos de Paraná súper contentos, ¿viste? Pero yo le decía a ella, esto recién empieza, esto con un camión no se soluciona nada. Si bien es un buen comienzo, nosotros vamos a seguir luchando, peleando, ayudando en todo lo que se pueda para que esto se solucione pronto. Chicos, bueno, ¿algo más para destacar, para agradecer, para aprovechar también el tiempo? No, recordar si quieren seguir con las donaciones de sábanas, trapo, algodón, botas de goma, media para los bomberos, linterna, guantes descartables, tacho, gas antibióticos, suelo, todo. Y gracias, y gracias a todos los que están colaborando, los que colaboran, los que van a colaborar. Totalmente, totalmente. Chicos, bueno, gracias, felicitaciones por la iniciativa y que sigan, que sigan de esta manera, que se haga una bola de nieve cada vez más grande. Muchísimas gracias, Mauri. Muchas gracias. Gracias a ustedes.